Buenas tardes, en primer lugar me quería presentar, soy el candidato al Congreso de Diputados, Carlos Fernández Roca Suárez, por la provincia de Segovia. Vaya por delante que para mí supone un inmenso honor defender los intereses de todos los segovianos y de todos los españoles en las próximas elecciones generales del día 28 de abril. Porque nosotros somos un partido constitucionalista, defendemos nuestra Constitución y por lo tanto nuestra Constitución recoge esa integridad territorial y no le quepa duda que estas elecciones son muy importantes porque está en juego, como vuelvo a decir, esa unidad nacional que han traicionado tanto el Partido Popular como el Partido Socialista que incluso ha pactado con partidos excesionistas que buscan dinamitar esa integridad territorial y esa voluntad de todos los españoles y por lo tanto nosotros trabajaremos en esa línea. Pues a nivel nacional obviamente nuestra primera medida en la cual se articula nuestro programa es esa defensa de la integridad territorial en la unidad de España. Vox es un movimiento, una representación de ciudadanos de diferentes ámbitos de la sociedad civil que mediante un mensaje de sentido común queremos darle voz a la España silenciada, lo que llamamos la España viva que sin duda el día 28 de abril va a salir a votar en masa y en la provincia de Segovia nos va a dar un escaño. Vox en el programa económico está proponiendo en primer lugar rebajar esa presión fiscal que estamos padeciendo todos los españoles porque en palabras de nuestro presidente Santiago Abascal los españoles estamos fritos a impuestos, por lo tanto queremos acabar con toda esa red clientelar de chiringuitos, de lobbies y subvenciones que están empobreciendo a los españoles y por lo tanto consideramos que acabando con todos esos chiringuitos y con todas esas subvenciones podemos llevar a cabo medidas económicas que garanticen el bienestar social y económico de todos los españoles. Una de las propuestas es bajar el IRPF al 97% de los ciudadanos que ganen menos de 60.000 euros al 22%. Nuestra medida estrella es el apoyo sin fisuras al mundo rural, ese apoyo que vienen diciendo otros partidos como el Partido Popular, el Partido Socialista, que llevan tantos años aquí en Castilla y León, dícese en el gobierno autonómico y en el gobierno municipal y que no han hecho absolutamente nada y ahora parece que se ha puesto de moda desde que Vox ha implementado un programa que queremos llevar a cabo de sostenibilidad y promoción del mundo rural, ahora parece que se suman al carro, incluso se ponen delante en nuestras manifestaciones cuando desde años a nosotros hemos sido los primeros que hemos estado delante del mundo rural y de la ganadería. En primer lugar, quisiéramos mejorar las infraestructuras, la red de carreteras, porque yo me hago una pregunta, ¿ustedes creen que nosotros, Segovia, la provincia, estamos preparados para que venga SEAT, por ejemplo? No, pues ustedes conocen bien la respuesta. En primer lugar, potenciar las infraestructuras. En segundo lugar, en relación a la España vaciada, al mundo rural, lo que queremos es hacer atractivo que empresas se instalen en esas zonas rurales mediante incentivos fiscales y bonificaciones de la seguridad social. No es normal que nuestros jóvenes tengan que irse a otras provincias o incluso a la capital, a Madrid, a trabajar. Lo que nosotros queremos es hacer atractivo que se queden en esas zonas rurales y, por ejemplo, en las poblaciones colindantes, lo que queremos es bonificarles a la hora de acceder a viviendas en esas poblaciones. Por ejemplo, otra de las cosas que hablo a título particular, la estación de AVE media distancia, que en primer lugar, no sé cómo puede estar a una distancia tan lejana de lo que es la ciudad de Segovia, y la frecuencia de autobuses, que es mínima. Por lo tanto, habrá que impulsar que se garantice que cada vez que llegue un tren a la estación haya un autobús que enlace, haga de lanzadera a la ciudad. En Segovia, obviamente, no tenemos el aeropuerto fantasma que se puso de moda, pero tenemos nuestro propio CAT. Pues habrá que buscarle un destino que ya nos ha dicho la alcaldesa, que habían hablado con Indra, pero desde un gobierno fuerte y central como el de Vox, estaremos en disposición de negociar con multinacionales y traer a la provincia de Segovia todas aquellas industrias que hagan atractivo que los jóvenes se queden en Segovia trabajando, que es de lo que se trata. Porque Segovia, al fin y al cabo, es una provincia y la ciudad de Segovia que está viviendo del turismo, que está muy bien, y de la hostelería. No obstante, tenemos que mirar hacia adelante y tenemos que generar riqueza y generar empleo. Dice muy poco el Partido Popular, porque parece que su programa electoral en general se sustenta en el voto útil. Todos sabemos, y circunscrito a la provincia de Segovia, que si la gente vota Vox, seguramente tendremos un escaño y probablemente pudiéramos tener hasta dos. El voto útil es una mentira del Partido Popular. Y en todo caso, la gente que pudiera llegar a votar a Ciudadanos, como la veleta naranja no sabemos exactamente qué pactos van a llevar después de las elecciones, entonces ese voto puede recaer en el Partido Socialista. Ese partido que nos da elecciones y que lleva pactando, sobre todo con el gobierno de Sánchez, con los secesionistas que quieren rupturar a España y quieren acabar con nuestra democracia. Porque no olvidemos que los separatistas están fuera del sistema, porque a nosotros nos dicen que somos un partido de extrema derecha. No, somos un partido de extrema necesidad. Extrema necesidad ante la situación que estamos viviendo en este momento. Una situación en la cual la democracia está en peligro y estamos viviendo un golpe de Estado activo en Cataluña y nosotros, vuelvo a repetir, hemos sido el único partido que estamos defendiendo a España en ese juicio del 1 de octubre, que por lo tanto parece mentira que partidos como el Partido Popular, que habla de que defiende la Constitución, y creo que Mariano Rajoy, en ocho años que está en el gobierno, ha hecho bastante poco por la defensa de España y por el bienestar social de los españoles. Y el otro día me crucé con varias personas aquí en Segovia y me trasladaban un problema que me comentaban que tienen aquí en la provincia y es el tema de la inmigración. Quiero dejar clara la postura de Vox con el tema de la inmigración. Nosotros no estamos en contra de la inmigración, estamos en contra de la inmigración ilegal, de la inmigración descontrolada y tampoco aceptamos que de fuera nos den cuotas de los inmigrantes que tenemos que acoger en nuestro país. Serán los españoles que decidan y siempre garantizando la seguridad y el bienestar de los españoles, las cuotas que realmente pueda asumir España. Vox defiende al español de a pie, nos dicen que si somos un partido de gente de una clase social alta. En Vistalegre les puedo asegurar que la gente que estaba era gente de toda clase y de toda condición. Y esa gente es la que se queja porque le cuesta llegar a fin de mes, como a todos nos cuesta hacer un esfuerzo y conseguir llegar a fin de mes. En el campo también está trabajando mucha gente de fuera en contra de españoles. Por lo tanto, vuelvo al ámbito rural, que es fundamental. Tenemos que incentivar y hacer atractivo que nuestros jóvenes puedan trabajar en zonas rurales y que haya profesiones que no se pierden. Hay partidos que nos alinean con otros partidos de Europa. Nosotros no aceptamos imposiciones de otros partidos de fuera, sino que vamos a defender los intereses de España. Siempre. No estamos en contra del proyecto de la Unión Europea. Lo que sí que pensamos es que es inadmisible que un prófugo de la justicia como Puigdemont esté campeando a sus anchas cuando España es de los países del mundo que su sistema judicial no está en tela de juicio, sino que nos tienen catalogados como uno de los países con mayores garantías judiciales. Por lo tanto, la euroorden, por supuesto, que va a ser lo primero, que vamos a exigir que se revise y que se modifique. Un prófugo de la justicia no puede estar campando a sus anchas en Europa. Pues nosotros estamos convencidos que uno de los escaños va a ser de Vox, sino dos escaños porque ya el CIS ya nos ha dado un muy buen resultado en el día de ayer y estamos convencidos. Hay gente que habla incluso hasta de 90 escaños. Bueno, yo no me aventuro a vaticinar lo que puede pasar, pero soy muy optimista porque creo que hay un movimiento importante de españoles, de un hartazgo que se han cansado ya de que el Partido Popular y el Partido Socialista y la veleta naranja no hacen absolutamente nada ni en España ni en Segovia, porque ahora todo el mundo presenta muchas propuestas, pero en la alcaldía lleva muchos años el PSOE y no ha hecho absolutamente nada. En la comunidad autónoma de Castilla y León, el PP, otro tanto de lo mismo, por lo tanto son promesas incumplidas y la gente se cansa ya de tanta mentira y de tanto red clientelar, porque el sistema de pensiones no se puede garantizar e incluso al ritmo de gasto que vamos en pocos años no van a poder percibir las pensiones nuestros mayores. No hay mejor o mayor medida social que garantizar ese sistema de pensiones y desde Vox queremos aplicar reducción de muchas empresas públicas, televisiones públicas, que las privatizaremos y economizaremos el gasto público, porque nos parece que es una barbaridad.